Las obras de intervención del estadio Inca Garcilaso de la Vega cuentan a la fecha con un avance del 10% en su ejecución, las mismas que están a cargo del gobierno regional Cusco a través de su proyecto especial regional Blanco Pesco, otorgando actualmente mano de obra a más de 280 trabajadores entre personal obrero y profesional técnico. Actualmente y de acuerdo a lo inspeccionado, se está trabajando en la cimentación, armado de columnas y vigas de la tribuna norte, colocación de vigas y columnas en la tribuna sur. Paralelamente, se está fabricando los moldes y columnas circulares, además de la rehabilitación de las redes de agua y desagüe en las tribunas norte y sur. También se van a hacer unos turnos para mejorar el rendimiento y apresurar el avance de la obra, ya que estamos dentro del cronograma establecido. En el mes de septiembre del año en curso, se procederá a la intervención de las tribunas occidente y oriente con la construcción de estructuras para la colocación del techo, trabajos a realizarse los primeros meses del próximo año. Este año se hará una ejecución de 52 millones, debido a que ya se va a licitar el techo, que es una cobertura especial, y otros equipamientos, así como otros materiales que servirán para esta obra. De acuerdo a los plazos establecidos y tal como fue el compromiso del presidente de la región, arquitecto Jorge Acurio Tito, las obras de intervención del primer escenario deportivo del Cusco serán concluidas indefectiblemente en septiembre del año 2014, habiéndose previsto un presupuesto superior a los 80 millones de nuevos soles. Por otro lado, gracias a gestiones realizadas por el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transferió 268 millones y medio para la ejecución de obras de infraestructura vial a favor del Cusco. Efectivamente son 268 millones y medio que ha transferido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el plan vial regional, tal cual se ha comprometido el presidente Ollantumal Atazo, a quien agradezco, se ha cumplido, esto ha significado cambiar de mantenimiento de servicios a inversiones, hemos trabajado intensamente conjuntamente el MTC y el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y esos son los resultados, ahí están, para todo el Cusco, si nosotros hemos invertido para promocionar el aeropuerto 182 millones de soles de arcas de la región del Cusco, hoy de arcas del gobierno nacional vienen 268 millones, significa entonces que no es un gasto, es una inversión, es una propuesta, es una proposición y de esa manera se trabaja de manera concertada. Entre los proyectos que serán ejecutados con estos fondos se consideran a las obras del programa regional de obras Pro Cusco, el lanzamiento de puentes en diversas localidades y otros de carácter vial. La información fue proporcionada por el titular de la región, quien informó además que el martes 2 de julio arribarán a esta ciudad el presidente del Banco Mundial y la primera dama de la nación, Nadine Heredia, a fin de ver in situ los proyectos que se tienen previsto ejecutar en Cusco, como la vía expresa, los rellenos sanitarios y diversas obras relacionadas al turismo.